México, María Lozano. Hola, soy María Lozano. Te saludo desde México. Vamos a hacer un viaje para que conozcas a María la escritora. De las primeras preguntas que siempre me hacen el por qué escribo fue de una manera silenciosa, a través de una escritura terapéutica, donde ponía mis emociones y pensamientos en hojas en blanco que poco a poco me ayudaron a sanar. Tanto así que creció mi pasión por las letras y ahora escribo. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que quiero transmitir al momento de escribir? Bueno, mis temas son el amor, el desamor, la resiliencia, el amor propio, la mujer. Y son temas que me gusta plasmar en mi escritura. ¿Cuáles son de las escritoras que más me ha influenciado al momento de escribir? Les voy a comentar de tres escritoras y poetizas que son Alfonso Inés Stormi, que es suiza, del año 1938. Alejandra Pizarnik, Argentina, de los años 70, ambas con letras fuertes y feministas. Y Sor Juana Inés de la Cruz, del año 1695, mexicana, que ayudó a tener una escritura especial y engalanó al siglo de oro de la literatura en español. La cuarta pregunta es, ¿qué es lo que quiero plasmar en mis escritos? Bueno, pues quiero hacer conexión con el lector, dejarle una enseñanza, una reflexión y al momento de lograr eso, logré lo que tengo que hacer con mi escritura. La quinta pregunta es, ¿qué es lo que pienso sobre la plataforma global San Martar? Bueno, pues darle el agradecimiento de hacernos esta difusión, tanto artistas como escritores, podernos dar a conocer de una manera mundial y que conozcan nuestros trabajos. Bueno, les voy a leer dos de mis poemas. Uno es referente a la mujer que se llama Ufana. Herencia de Eva, te describen con delicadeza, el umbral del dolor habita en tu ser y la fortaleza es tu sombra, ojos quitasueños, labios que incitan a pecar y la sensualidad al andar te señalan de Ufana, al hablar con tu propia voz en este pantone de igualdad. Otro poema que les quiero compartir es el de Fluidos Anhelar tus labios prohibidos en tiempos de restricción Extraviarme en la profundidad del abismo de tus ojos dilatados que me invitan a continuar Vivir al apocalipsis, irrumpe el deseo, pecar ese innato Satisfacia probar tus fluidos, aunque me invada ese virus mortal Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño viaje con María Y deseándoles siempre mucho amor y que estén abrazados de paz Gracias